1, 2, 3, vamos de nuevo, yo soy Marcelo del Lago, esta es la guarida del rock, y vamos a un amigo que es Monitor, Jorge Rodríguez, a ella le mandé la invitación, y cuando se una, vamos a charlar un poquito, a ver que es lo que sale. Nos recordamos a los amigos, que la guarida está en el programa de radio los sábados de 18 a 20 horas, por 104. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, estamos. Bien, Jorge tenés que aceptar la invitación y ahí estamos, charlamos. Ah, me salta que Monitor no puede unirse, ¿qué pasará? ¿Alguien sabe qué pasa cuando es así? Vikingo, querido, ¿cómo estás? A ver, vamos a invitarlo de vuelta. Esta tecnología a mí me supera un poco, viste, pero... Vamos a ver qué pasa ahora. Le mandamos la invitación. Ahí estamos, me parece. Ah, ahora sí. Jorge, tenés que dar vuelta a la cámara, ahí estás. ¿Cómo estás? Bien, bien, era medio raro todo esto, porque yo te veía y vos no me veías a mí. Ah, no, ahora sí. ¿Ahora nos vemos? Sí, ahora estamos ahí. Nos vemos, nos escuchamos, ¿me escuchás bien? Perfecto, ¿vos a mí? Sí, perfecto. Así que... Bueno, esta es la guarida del rock, sentíte como en tu casa. Y gracias por estar aquí. Estoy en mi casa. Estoy en mi dormitorio, así que estoy en mi casa. Me siento como en mi casa. Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo se prepara ese acusticazo? Bien, bien, bien. Ya está todo en marcha la producción. Los días... O sea, nosotros venimos a hacer dos eventos con la Biblia muy fuertes. Muy fuertes. El primero con una orquesta sinfónica. El segundo con una banda de rock de 25 tipos. Muchos en salas de ensayos simultáneas. Sistema de audio. Transportación de equipos. Trasladar a los músicos de todos lados para unirlos. Porque una cosa es cuando haces algo conceptual con muchos músicos, que es algo específicamente una obra o un concierto dedicado a algo. Esto es más simple porque acá cada artista tiene su bloque personal y presenta lo que quiere. No hubo que hacer una unificación. Por ejemplo, yo hace unos años atrás fui al 40 aniversario de Busto, que se hizo en Brasil. Fue de curioso porque querían lo que hacían. Y los tipos me quemaron la cabeza. Construyeron un escenario de madera igual que el de Busto y contrataron 20 bandas cover que hicieron todos los covers de las bandas de Busto. Es como revivir a Busto. Claro. Y los tipos estuvieron cinco meses ensayando el repertorio de todos los artistas de Busto. Qué impresionante. Entonces dije, esta es una producción. Dije, pero, claro, ¿cómo los brasileros van a hacer un homenaje a Busto? Lo hicieron tan bien, tan bien, que vos de lejos estabas en Busto. La misma caída del bals, los mismos árboles, la misma producción de escenario, hasta la telita rota por la tormenta, pusieron. No hubo por la tormenta. Pero le hicieron en dos días todo el festival completo. Hasta hubo tipos haciendo hindú, tipos jugando en el barro. Entonces, esto representó una obra conceptual. Y así todo, cortaron 40.000 tiques. Fue un buen negocio. Bueno, mi Biblia tuvo más o menos lo mismo, pero más chiquito. O sea, varias salas de ensayos, para la sinfónica, para la banda de rock, para los cantantes, para los acústicos. Y después de varios ensayos que hubo separados, unificar todos en un teatro y dos días de ensayos más. Y ahí en el auditorio. Los ensayos duraban siete horas. Mirá, yo estuve en el segundo. En el sinfónico no pude estar. Me hubiera gustado, pero no llegué. El segundo me encantó. Fue una noche espectacular. Sí, a mí me gustó mucho el segundo. No lo filmé, porque me parecía demasiado. Filmé el primero, para hacer una película. Bueno, cuando ni bien terminemos todas las partes de edición, porque contraté a Mirka Schilaber para que me haga la mezcla de audio. Impresionante. O sea que va a tomar su tiempo. Pero sé que va a sonar del carajo, como se dice. Sí, sí. Así que cuando él termine la mezcla de audio, vamos a empezar a editar las imágenes. Calculo que en cuatro o cinco meses vamos a tener la película en la calle. Bien, genial. Qué bueno. Bueno, y con este tema del acústico, bueno, sabemos que va a estar Lito, Tonevia, Ricardo Soblé, Roque, ¿quién más? Por esto, Miguel Crochit, que fue uno de los que participó en el original. Claudio Kleinman, que quiso participar en su último momento. Bueno, Aníbal Forcada y el vikingo, que ya son parte estable, digamos, de mi elenco. Están siempre. Y valores nuevos, tres valores nuevos que me pidió Ripoll porque quería que haya artistas nuevos. Es más, a partir de Ripoll me pidió que en todos los eventos que se hemos asociado que haya artistas emergentes. Porque él me dice, el acústico, el acústico en 72, los emergentes fueron León y Porchetto, me dice. Bien. Hoy son estrellas. Bueno. ¿Cómo en el barro? Sí. Y bueno, está este chico, Santiago Vaina, que va a hacer un set de sus composiciones propias. Una chica de, ay, ¿cómo era? Trinkelauken, que se llama Majo Castro, que viene especialmente para el concierto, llega al mismo día. Y Miguelón, un pibe solista. Esos son los tres emergentes que van a estar en el concierto. Más los intermedios, que son Kleinman, Forcada, el vikingo, y el elenco de cabecera, Soulet, Porchetto, Nevia y Narvaja. Bien. Va a hacer un concierto largo de casi tres horas. Uh, espectacular. Digo porque la gente se quejó que la Biblia duraba una hora y media. Pero yo no tengo la culpa si estos tipos hace 50 años compusieron más que una hora y media. No, pero fue espectacular. Me hubiera encantado estar en el Sinfónica, aunque seguro que habrá sido un espectáculo también. Pero el otro fue un noche espectacular. Todo el mundo feliz, los que estábamos abajo, los que estaban arriba. Sí, 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 sí. Y te voy a contar un secreto. Nos dieron nada más que dos horas para armar y probar sonido. Porque antes había cuatro infantiles. Ah, mirá. Entonces hicimos un trabajo previo de ir a la noche anterior a ajustar las imágenes de pantalla, a marcar dónde iban a pasar todos los cables con cinta, a saber dónde iban a estar colocados los instrumentos. Hicimos un plano ficticio, digamos, sobre el escenario. Y cuando llegó la hora, nos pusimos a trabajar todos juntos y lo sacamos. Bien, qué impresionante. El homenaje a Rubén fue emocionante también, ¿eh? La verdad que buenísimo esa combinación ahí del final de las guerras, ¿no? Sí, bueno. La primera parte del solo de batería es una producción mía del 97, cuando yo hice el regreso a la leyenda. Es una filmación mía. Y la segunda parte fue una búsqueda de archivos de recorrer la vida de él como baterista y que vuelva a cerrar con el regreso a la leyenda. La última toma, donde está sentado en estudio, es que estamos mezclando el disco. El regreso a la leyenda. Y cerrarlo ahí. Muy bien. Bueno, ya que estamos hablando de Bogdáez, yo soy fanático de Bogdáez, de toda la vida. Sí, ya me doy cuenta. Vos, ¿en qué momento hacés contacto con ellos? En el 74-75, poco antes que Soblece Valle Inglaterra, la primera separación. Me llaman, me llaman no, me mandan a trabajar al Teatro Estrechas, que ellos estaban haciendo un ciclo. Hacían un ciclo de sábados a las 7 de la tarde. Terminaba tipo 9 de la noche los shows. Un ciclo largo, como de 3, 4 meses. Sábados 19 horas. Y de ahí salían a hacer los 5 o 6 shows que tenían por sábado. O sea, terminaban de tocar ahí. Se iban a comer los músicos y la camioneta con los equipos salía a armar los escenarios. Y era una rutina de sábado de no bajar de 4 shows. Eran dueños y señores de todos los bailes del Gran Buenos Aires, vos de ahí. Mirá, sí. O sea, si por sábado te hacían 4 shows, 5 shows. Al mes te hacían 20 bailes. O sea, todos los bailes eran de ellos. Época que hoy, no sé, los pibes de hoy no entienden. Antes el rockero iba a bailar. O sea, lo cuento para el pibe que no conoce. En los bailes de los barrios podía ver a los artistas que tocaban los teatros en Buenos Aires. Porque antes no era común que se trasladara... Es muy simple. Del obelisco a flores era una hora y media de viaje en un colectivo. Hoy tenés el surte que llega hasta Liniers un poco más. Pero antes era, íbamos al centro a ver a Manal, íbamos al centro a ver a Papo. Entonces, ¿qué se hacía? Se llevaba el artista a los barrios. Como los cines no te dejaban de trabajar porque el cine y el teatro funcionaban muy bien, se agarraban clubes, lo que eran viejos bailes de tango, que tenían escenarios grandes y salones grandes. Y ahí se hacían los bailes con el show del artista que iba de turno haciendo el recorrido. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En Liniers había un club que se llamaba Martín Fierro. Entonces, llegaba este sábado de Nito Mestre con los conocidos de siempre. El sábado que viene iba Crucis. El otro sábado iba Chali García. El otro sábado iba Manal. El otro sábado iba Bosé. Y el tipo de Liniers, en dos meses, veía diez shows. Claro. Que no tenía la posibilidad de venir a verlo del centro. Claro, claro. Y hacían todos los barrios. Sí, sí. Bueno, un poco lo que yo estoy haciendo, haciendo en teatro. Yo ahora estoy en Belgrano. Dentro de 40 días vamos a estar en Flores con un gran concierto. Se llamaba Conciertos Barrock, ciclos Conciertos Barrock, donde va a haber varias bandas de la historia del rock argentino interpretando su repertorio en un festival, en homenaje a los grandes conciertos barro de la década del 70. Ah, qué bueno. No el Festival Barrock, sino Conciertos Barrock. Otra vez, para los pibes que no se acuerdan, en los años 72 y 73 hubo un ciclo, se llamó Conciertos Barrock, de teatro. Entonces se hacía en el Cine Atlanti, en el Teatro Libertador, en el Cine Majestic de Plaza 11, en un cine de Avenida Cabildo al 700, se hacía en Liniers. Era un recorrido que lo había armado Billy Bond, junto con Jorge Álvarez, y que todos los fines de semana, en cinco o seis cines, tocaba una banda. Y después se rotaban. Y se hacía, después de la función de cine, se hacía a la medianoche. Qué grande. Hoy no tenemos cine, bueno, tenemos estos teatros que hay que aprovecharlo. Sí. Mi proyecto es que el rock y el público vuelvan al teatro. Está buenísimo, está genial. ¿Tenés nombre ya para ese espectáculo? Estaría pegando Vuelta a Salva y Vida. Ahora, no quiero adelantar porque estoy en ninguno confirmado, estamos charlando. Miguel Ángel Duracín, que haría un tributo a Pastoral. Willy Quiroga con su Proyecto. No, vos, ahí Willy Quiroga Proyecto. Nexus. Y estamos viendo algún otro más. No sé, quiero ver si o Guadalmiro Molinari o el mío del Guercio. Como para que sea variado y no pase de cuatro o cinco artistas para que no dure mucho. Excelente, me encantó. O sea que yo justo, bueno, yo fui con mi compañero, el que hacemos el programa de radio, nos encantó y estábamos hablando y decíamos, qué loco, alma y vida, poder... Nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo en su momento. Y ahora que lo decís, espectacular. ¿El reloj? El reloj está, pasa que el reloj está tocando muy seguido. Sí, 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 sí. Fue una agenda bastante cargada. Costó mucho acomodar la agenda. Es más, creo que cancelaron ensayos ellos para ir a tocar con la Biblia. Ah, miré. Bien. Entonces, bueno, y también está la idea de llevar la Biblia a Junín, a Mar del Plata y un poco al interior, antes que termine el año. Bien. Para seguir festejando, digamos, en el 51 año y el 50 aniversario. Esto tiene un año y medio de demora por la pandemia. Exacto. En los 80, cuando volvió Manal, yo no me movía de La Plata. Yo estoy en La Plata. Así que ahí vi a Manal, boxeé y a todo lo que vino. Bueno, con Manal yo era el road manager, era el jefe de escenario. Nos habíamos cruzado. Seguramente, sí, sí. Viniste a La Plata. Con Bodei me acuerdo que una vuelta tocamos en el pasaje Dardo Rocha, opiciado por la municipalidad. Estoy hablando del museo exterior original. ¿Y cuánto entraba el pasaje Dardo Rocha? ¿10.000 personas? ¿Todas apretadas, paradas, a lo largo? Un poco menos, capaz. Sí. Bueno, me acuerdo que estaba que reventaba ese día. Seguramente, seguramente, sí, sí. En el 86 que fuimos, diciembre del 86, me acuerdo. Bueno, yo en el 86 fui a la ópera. A ver la Biblia. A ver la Biblia. Y me acuerdo que estaba el camión de Johnny Allen en la puerta. Sí, filmándolo. ¿Y se filmó eso? ¿Hay algo de eso? Se filmó bárbaro. Pero, pero, Johnny se guardó las cintas, dijo que le iba a mezclar, que le iba a entregar. Después pasó el tiempo. Al año se separa Bosé, como siempre. No hubo quien lo pueda reclamar. Y eso se perdió. Lástima. Yo tuve la suerte de poder filmar y salvar El Regreso a la Leyenda, que lo di en el año pasado en la pandemia. Yo tengo el máster de El Regreso a la Leyenda. ¿Qué era? Que era del 97. Pero esa Biblia estaba espectacularmente filmada. Porque se hicieron dos funciones a la tarde, sin público, especialmente para tomar planos cercanos. Con Grúa, con todo. Y después se filmó una función entera con público. Y la estaban editando. Y de repente se separaron los Bosé y no hubo quien le haga un seguimiento. Se separaron también del productor original, que financió eso. No sabemos qué pasó. Después ese empresario murió. Así que se perdió todo en la nebulosa. Claro, claro. Bueno, en el 97, ya que venimos enganchando los años, yo también estuve acá en La Plata porque ellos tocaron en la Catedral. Claro, la Biblia hicimos. Acá se hizo, fue una locura, 30.000 personas creo que pasó. Me acuerdo que vino Bergoglio. ¿Ah, sí? Vino Bergoglio, de chin y zapatillas, con una camisa religiosa, de una camisa, digamos, de uniforme, manga corta, con el logotipo del clero y todo en el costado, del bolsillo, de chin y zapatillas. Y estuvo mirando y charló con nosotros, charló con los técnicos, preguntó un par de cosas y se fue. No sé si después vino oficialmente, pero miró la prueba de sonido y se fue. En un coche de la curia estaba. Mira, sí. Que yo se me quedó con la duda de que si esto se hubiera manejado mejor, vos tenías que haber tocado allá en Roma, en la Catedral Mayor. Bueno, Bergoglio hubiera estado manejado bien, tendría que haber pasado la frontera, tendría que haber hecho de todo, ¿no? Era una banda de aquellas. No es una culpa de la gente que lo manejaba, es una culpa interna de ellos. Sí. Que cuando empieza a despegar, se rompe el ala. Yo los conozco muy bien, los conozco desde el año 74. Trabajé muchos años con ellos, entre idas y venidas. Organicé tres reuniones. Les hice dos discos en vivo, dos giras nacionales, y siempre algo se pinchaba cuando estaba la ruta armada. Sí, bárbaro. Bueno, los que sabemos un poco la interna, sabemos por qué se pincha, pero bueno. Bueno, yo no soy quemado y para decirlo públicamente, es un problema de ellos. Es la interna y la interna de ellos, que se sabe. Siguiendo con, ya terminando con las anécdotas estas de Asir Bosley, mirá, acá tengo el libro de Bosley. Sí. Acá cuentan una anécdota que quiero saber si es verdad o no, porque además hoy justo es el cumpleaños de Guillermo Vilas. Sí. Y que cuentan que estuvo ahí, que... En el armado de la Biblia, en el armado de escenario, vino un día antes, cuando estábamos viendo los planos de escenario, vino un asistente de la producción de Vilas. Y dijo, Guillermo quiere venir a ver de cerca el armado, porque él se está dedicando ahora a grabar unos demos. Bueno, es muy loco. El tipo grabó los demos con los Rolling Stones, y después el disco lo grabó con músicos argentinos. Lo grabó con plus después. Los demos lo grabó en Cannes, con los Rolling Stones. El disco lo grabó acá con músicos de La Matanza. Una locura. Quisiera ver si podía venir a ver un poco la prueba de sonido. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Cae Vilas, 10 de la noche, con su séquito de asistentes, se cambia, se pone zapatillas y un jardinero, y empieza a cargar parlantes, y a juntar agua con herana. Sí, la anécdota, sí. Y el guiote, ¿qué está haciendo? Y me dice, no, no, no se preocupen por mí. Yo quiero trabajar como plomo y ver todo. Porque si el día de mañana yo tengo que hacer un concierto y me falla gente, quiero saber cómo hacerse todo. Y tuvimos de plomo en el armado de la Biblia del 86 en el ópera a Guillermo Vila. Muy bien, qué tanto. Yo tuve de plomo a Guillermo Vila que hace mi equipo de producción. Muy bien. Qué grande. Como una vuelta, trabajando con Charlie García, fuimos a la oficina de la productora de Maradona de televisión con el productor de Charlie, y nos estamos sentados en un sillón esperando que nos atienda como una hora. Y entra Maradona, caminando, vestido todo de rojo, o sea, con zapatillas rojas, un chin rojo, y un sacón rojo, y dice, muchachos, ustedes son la gente de Charlie, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No tomaron café? No, ahora les traigo. Y Maradona me sirvió café. A mí, a los dos fuentes. Y mis amigos al barrio me querían matar cuando se entraron. Bueno, son esas cosas. Cuando se alinean los planetas, viste, no, no hay nada que hacer. Es que esta profesión te pone en cualquier lado parado sin darte cuenta y apareces. Y apareces. Sí, sí, sí. Tu historia es así. Sí, arrancaste, ¿cómo arrancaste? ¿Con Charlie, con sui generis? Con sui generis. De cadete de los plomos de sui generis. Ahí está. O sea, más abajo no había otro puesto. De cadete de los plomos de sui generis. Nada más y nada menos que sui generis. Sí. En los primeros, en los últimos conciertos que hicieron ellos en teatro antes del adiós y las grabaciones de instituciones. Ahí, en esa época. Fines del 74. Me abrió la puerta Jorge Álvaro porque Jorge veía que yo estaba en todos los recitados y a veces hago una mano para Caracaral. Caracaral me dice, nene, que a mí me quedó el nene hasta el 77 que después de Oriental me bautiza como monitor. Me dice, ¿vos qué haces en la tarde? Los días de semana. Pero yo trabajo en la oficina a salgo 6 de la tarde y me dio una vez y me dice, estate acá a las 7 pero ya como una orden. Y voy a ir a los estudios Fonalex y estaban grabando instituciones. Y bueno, me mandó el señor Jorge Álvarez le digo a una persona que hoy es, bueno, estamos amigos ese día con hijo García que fue socio mío en muchos conciertos incluyendo en lo de Vozdey y en el Rezo a Leyenda y me dice, ¿y va a hacer qué? Me dice, yo sé, me dijo que venga. Y Álvarez le dice, te mandé un calete para que ustedes no se molesten. Y terminé siendo calete de los plomos y iba a comprar sándwiches, iba a comprar bebidas, cigarrillos, ayudaba a empujar a un equipo dentro del estudio. Mientras tanto me sentaba en un rincón y veía cómo se estaba grabando instituciones. Y veía de Filadamolo, Juan Rodríguez, Pincheschi, Riano Raffanelli, Billy Bond, una cosa que para un pibe de 16 años en el año 74 era una bomba. Yo lo quiero. Y después me tomaron fijo como asistente de escenario hice los últimos grandes conciertos y adiós su género. Claro. Y ahí estamos. Ya pasaron 48 años y acá estamos. Y me parece que fue yo nomás. Sí, bueno, y después seguiste siendo asistente de Charlie más adelante también. Sí, sí, sí. O sea, con Charlie trabajo de un tirón 4 o 5 años desde que me dio de Cerugirán como asistente de producción, digamos, desde el medio de Cerugirán hasta Piano Bar. Y después vuelvo para las grabaciones de Kilgín. Y fui a ver un show de él, lo fui a saludar y me dice vení por casa, tenemos que hablar, estoy armando un equipo nuevo, quiero volver a laborar y sí, y acá estamos. Yendo y viniendo. O sea, mi vida se fue un yendo y viniendo de Bosley, un yendo y viniendo de Charlie, un yendo y viniendo de Papo, un yendo y viniendo de Montesano y también, así es más esporádicamente, del Tano Piero. A mí me llama el Gordo Piero cuando el Tano regresa después del exilio y trabajo en la producción de un ciclo de conciertos bastante largo. Fueron 7 funciones en el Ópera, 4 funciones en el Feni de Flores, un microestadio donde ahora está en Movistar Arena, un microestadio de Atlanta, y el Estadio Obras que hicimos 4 funciones. Fueron 2 años de trabajar con el Tano a full cuando él vino a firmar su regreso. En el medio estuvo el Festival Barro del 82, que yo ahí trabajé de asistente de escenario en el equipo técnico y asistente de producción de Daniel Ripoll. Siempre con Daniel. A Daniel lo conocí cuando yo tenía 14 años. ¿En el Pinap? En el Pinap. No, 13 tenía, 13. Y ahí nos hicimos amigos, yo era como el nene molesto que estaba por todo el lado y para sacarme encima me mandaba a hacer cosas y de a poco me fui profesionalizando. Hoy manejo las marcas de él, manejo la marca Barro, manejo la marca Acusticazo y tenemos un proyecto de poner un bar gigante para conciertos que se va a llamar Pelo Rock Café. Estamos, ya hemos hablado del lugar, estamos esperando unos trámites de habilitación y se va a abrir en pleno centro de la ciudad. Calculamos que hay Calle de Corrientes por ahí, a media cuadra de ahí. Un lugar de cuatro para 300 personas sentadas cómodas que es el doble de los bares actuales con escenario profesional porque era un viejo salón de tango del principio del siglo pasado. O sea, que tiene escenario grande donde entra una orquesta de tango de 20 tipos. Y está todo restaurado en la sala de nuevo. Buenísimo. Bueno, ahí estaremos entonces también. Sigamos empujando el carrito hasta donde llegamos. Sí, sí, más vale, más vale. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo después vi mucho, vi Cerujirán acá en La Plata, yo era chico, pero bueno, llegué a ver eso. ¿Vos salías con ellos también? Sí, 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 con Cerujirán hice casi todo. La mitad de Cerujirán fue asistente de escenario, la segunda mitad digamos de bicicleta al final, fui asistente de producción ya por la empresa Daniel Grimban. Se había organizado mejor el staff, digamos, que había más gente trabajando, más equipo, más luces, necesitaba más gente de producción. y como yo ya venía remándola de chiquito, me abrieron la puerta para que trabaje en la producción. Bien, bien, bueno, yo acá la primera vez lo vi con bicicleta que presentaron y después en febrero del 82 tocaron en la cancha de estudiantes, en la parte vamos a decir de los jardines, no en la cancha en sí. Sí, sí, sí. La verdad que fue impresionante. Después, no sé, no sabíamos que después se iban a separar, pero bueno. Y que nadie sabía. Claro. O sea, Pedro anunció en un mes me voy a Estados Unidos. Así fue así. Así fue. En un momento dado David dice podíamos seguir y que Pedro cuando vuelva, vuelva. Porque Pedro se iba por ocho meses o una cosa así. Después se quedó. Se quedó porque y si no y que sí y a quién llamamos pero necesitamos sumar un bajista más, un tecladista más porque Pedro toca tres instrumentos en vivo, y cada uno arrancó con su rancho. Claro. Porque yo lo escuché también a Pedro que él decía que si hubieran seguido el próximo disco de Cerú hubieran sido parte de lo que fue los discos solistas de cada uno. Claro, sí, sí. Sí, ya estaba medio ensayado también. Yo me acuerdo Oye Dios que voy a hacer en el sistema de David León yo lo escuché David me lo hizo escuchar en un cassette con arreglo de teclado de Charlie y después lleno de la cama living no creo volverme tan loco canción de 2x3 todo eso estaba ensayado por Cerú Girán y el tiempo es veloz también estaba ensayado por Cerú Girán y bueno se perdió en la nebulosa y tuvieron que arrancar de cero cada uno como solista sí, 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 sí impresionante bueno lo mismo como Bosdey Bosdey había ensayado el cantar del mío Sid según Bosdey iba a llamar la obra y en un momento dado ya inclusive en un show en el Bauen en 1980 presentaron una parte de la obra y después no sé qué pasó que se separaron de nuevo y otra vez una revolución y Ricardo Solé sacó la mitad de la obra pues la otra mitad era del otro y qué sé yo que tocó el otro en un disco con Edmiro Moliniere llamó Romance de Gesta y otra vez se perdió alguna obra que iba a ser otro algún doble consensual sí, sí, sí hubiera estado genial eso impresionante qué te iba a decir bueno para la gente también volvemos para las generaciones nuevas que por ahí no te conocen tanto también tuviste artistas internacionales trabajé con Rolly Stone Paul McCartney Vivi King Albert King Tad Mahal Queen lo que pasa bueno con Queen fue con los que te nombré recién es porque trabajaba para productoras que los traían entonces ya estaba ahí en el staff pero con Queen fue diferente con Queen fui yo al hotel Alvear y me ofrecí trabajar y llené una planilla y presenté antecedentes de con quien había trabajado y me contrataron como parte de la tropa de la producción argentina que era uno porque Queen vino con 40 personas y en el concierto trabajaron 200 para la producción escénica impresionante era una cosa impresionante para nosotros era un plato volador hoy ya sé ya sabemos como es pero en 1981 era un plato volador claro claro o sea ver luces que se subían y bajaban y se movían con el artista arriba del escenario que se movía el escenario que es esto hermano que es esto nosotros lo más cercano que teníamos de eso era se dirigían en obra lo más cercano que teníamos claro claro bueno y después Charlie hizo ferro que fue el primer recital grosso así bueno Charlie quiso ser ferro por cuando vio a Charlie en vivo a los a los cuíndicos yo tengo que tocar una así necesito un escenario grande con luces muchas y que se yo y que toque el otro y fue una buena una aventura yo me pongo en el lugar del productor de Daniel Grimman enfrentar eso con ese costeo y rezar que venga la gente para poder cubrirlo por cual claro claro y aparte una fecha muy jodida un día después de navidad sí 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 o que la gente se está recordando todavía la noche buena o se está yendo de vacaciones y sin embargo metió 23 meses tapado no es menos tampoco ¿no? sí impresionante y ese gran final con la muralla de Ranta Yusen insimulando la ciudad de Buenos Aires y las explosiones que caían de las torres de sonido por favor una locura impresionante impresionante que eso lo habíamos visto nosotros nada más que en algún documental de Pink Floyd que pasaba pero verlo en vivo en caballito impresionante impresionante ¿tuviste algún encuentro con Juan Quinn o no? ¿o trabajaste? estuve de cerca viendo como ellos probaban sonido pero sobre todo cuando subía Mercury subía un equipo de producción de seguridad y sacaba a todo el mundo incluyendo los asistentes de los otros Queens cuando el equipo probaba probaba solo y no tenía que ver nadie mirándolo incluyendo seguían los asistentes de los otros Queens con Brandmine no hubo problema probó sonido ante todo charlaba tomaba cerveza con los técnicos argentinos pero no sé si es una orden de Mercury o una orden de la producción de protegerlo después de 50 años más tarde sabíamos la vida de Freddy Mercury y no sabíamos dónde estábamos parados ¿entendés? claro en esa época nosotros no sabíamos mucho nada más lo que salía en la revista pelo no sabíamos la vida privada de cada uno como era y de qué era claro sí ni los ni los traumas ni los viajes mentales que tendría cada uno claro sí sí tal cual bueno una década donde arrancó como hablábamos la semana pasada estoy hablando con Miguel Corchic y digamos que por una desgracia como fue lo de Malvinas este hubo otra explosión de rock nacional ¿no? sí lamentablemente fue por lo de Malvinas porque esto fue así cuando sale un comunicado que se pruebe la difusión de música británica anglosajona o sea que le aligaban Chad Berry los Beatles de Seppell y Queen que no tienen nada que ver con la guerra pobre gente esas artistas se prohibía la difusión radial había muchas radios que el 50 o 70% era material extranjero lo que tenían de discos y si ¿y ahora qué hacemos? hermano entra a poner los discos que hay en castellano y las compañías grabadoras salgan a buscar artistas que graben en castellano porque no podemos difundir ni vender esa fue una época barata para comprar las colecciones de Seppell y Queen Pink Floyd porque las vendían baratas en la disquería porque tenían miedo que se las escuche el Estado yo me acuerdo que compré por 5 pesos en esa época te estoy hablando 50 pesos de ahora la película de Paul McCartney J.B. J.B. Brodystead que un instante estaba 500 mangos ahí estaba 5 pesos en el mismo lugar el doble el doble de los Beatles BBC una disquilidad de constitución tenía una caja con 500 CD y los puso en oferta 2 por 1 que loco cuando terminó la guerra se quiso matar cuando terminó la guerra se quiso matar y eso fue lo que porque acordaste que aparecieron millones de bandas que grabaron un solo disco Don Cornelio y la Zona Los Sobrevivientes Comida China y yo te digo lo de acá además de mi barrio La Plata donde apareció un montón más La Pampa La Patagonia todos grabaron un disco porque las radios necesitaban pasar música terminó la guerra en junio agosto septiembre volvieron las radios a sonar los los extranjeros y ya se empezó a hablar y enseguida vino y es y ya está ya está sí, sí por lo menos hay bandas yo tengo por ejemplo una banda que sacó un solo disco que todavía tengo contacto con ellos que fue Alfonso Sentrega Alfonso Sentrega el guitarrista es Marcelo Morano el dueño de Radio Disney hoy y dice qué cagada que hicimos solo disco hubiéramos aprovechado de grabar tres o cuatro dice y era así qué sé yo y se abrieron un montón de bolichitos para Rock Nacional yo abrí uno yo abrí la capilla en ese momento pero había ya la cuadra la esquina la otra esquina la esquina del sol la otra esquina la cama la bañadera nombre rarísimo para boliches que entraban veinte cien o ciento cincuenta apretados y pasó de nuevo lo mismo en 1981 82 84 84 algunos quedaron en pie y después otra vez empezaron los nuevos los grandes conciertos otra vez se vinieron empezaron a venir tipo de afuera y otra vez otro se diluyó de nuevo cuando se vuelve se vuelve a armar otra vez la cosa de que vamos a hacer conciertos y qué sé yo y se habla de que podía volver el Festival Barro y la mano en coche ¿qué pasa? vienen las elecciones los partidos que se liberan te tapan todos los afiches y dicen bueno vamos a esperar que cambie de gobierno y ahí donde asume estamos ya entrando en los noventa asume Menem el dólar uno a uno y aparecen de nuevo aparecen por primera vez pero ya masivamente McCartney Rolling Stone Van Halen Guns and Roses y otra vez el rock nacional quedó aplacado por la invasión extranjera del dólar sí, claro eso que los traía Griezmann ¿no? los traía Griezmann sí había hecho su buena diferencia en su momento y mirteó también el rock nacional no lo niego pero vos no podías programar un concierto porque sabías que en 20 días venían los Rolling Stone y que la gente ya no tenía plata porque se lo gastó ahí claro impresionante sí, sí bueno acá de la plata salió virus salieron Los Redondos yo hice el primer show de Los Redondos en Buenos Aires y y los virus se echaban en un bar donde yo hacía organizaba cine rock con hasta que se ponga el sol con zapada los días domingo en San Telmo mirá qué bueno es más los virus me prestaron el equipo de sonido de ellos para hacer el sonido al debut de los violadores en Barranque Abelgrano que terminamos todos presos los cuatro violadores Federico Moura Mario Serra y yo y quién más estaba pegando de vuelta por ahí y Daniel Ibarra fuimos toda la comisaría ¿qué pasó? los violadores agarraban trompada con la seguridad de la universidad se hacía en una universidad en Belgrano en una alamable que se hacían espectáculos de rock los viernes de la noche y empezaron a cantar represión el público empezó hace poco la seguridad pidió que se calmen y en un de algún lado voló una silla y le pegó en la cabeza estuca y ahí se armó me acuerdo que en el público estaban Nito Mestre María Rosa Adrián Barro Nambar el mono Fontana o sea había músicos de Orion y de la banda de Nito Mestre estaban en el público que fueron invitados por el organizador el organizador era un viejo plomo de los gatos se llamaba Rosenrol que también terminó preso y los equipos también se lo llevaron bueno los equipos eran los equipos de virus que se usó esa noche y los virus ensayaban en un bar que se llamaba el teatro del siglo en San Telmo que era un sótano que lo regenteaba un amigo mío hoy es el productor de Joaquín Sabina en Latinoamérica y yo daba películas de 16 milímetros de rock nacional y después había zapado los domingos entonces usamos también el equipo de virus mientras ensayaban que era un equipo de primera y me acuerdo que Federico y Marcelo vinieron a verme un día y me dijeron que ellos necesitaban un manager para hacer sus trámites en Buenos Aires y yo le dije que no me gustaba el nombre tuvieron la dignidad cuando se presentaron su primer disco en la avenida corriente me invitaron al concierto y me regalaron un disco diciendo viste pelotudo qué va a hacer son esas decisiones claro pero aparte una cosa yo venía a trabajar con Manal Cerugirán y Montesano en esa época los tipos estamos hablando del año 79 ellos debutan recién en el 80 tocando en Barcitos en el 79 yo estuviera un año ensayando vos escuchabas la música decía esto no van a llegar a nada con esta pintita de moderno y todavía no se llamaban se llaman virus y antibiótico era más complicado el nombre virus cuando se presentaron en el festival del 81 de Polesica en Ezeiza el representante le achicó el nombre y dijo se llamen virus solo ah sí sí lo bajaron la pieza sí está el documental de eso sí 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 creo que era Marcelo no sé quién era que salió llorando que no daba más y Federico estaba recontento dijo no está buenísimo por lo menos no nos escucharon pero nos dieron bola decía claro qué locura qué va no queda en esos shows ese show le volvió el contrato para CBS hoy es la compañía Sony y nos metieron en los estudios de guión grabaron el disco y lo presentaron a toda Trump pero en un teatro venía a corrientes sí y ahí y ahí a la leyenda impresionante sí 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 pero bueno por esas épocas también estaba Cemento Cemento abre en el 85 como discoteca a ver cómo se puede decir no gay discoteca alternativa o sea todo tipo raro pasar caminando por Cemento había de todo pero el error de Omar Chabán que se transformó en el templo de rock es que él había hecho dos pistas de baile una grande abajo y una que estaba superpuesta un metro y medio también que era ancha y grande en el fondo era una pista de baile para todos nosotros fue un escenario pero en realidad era una pista de baile qué escenario grande lo tiene este lugar qué cómodo era una pista de baile para que estén en dos libreras gente viendo bailándose y apareció uno trajo un show otro trajo otro show otro y dijo tanta gente viene a ver los shows a la mierda del baile y se transformó en cemento se transformó en cemento además tenía puerta de vidrio cemento sacó la puerta de vidrio y la puso de chapa por la duda está bien está bien bueno te traigo a Chabán porque también había leído que vos estuviste en Cromañón esa noche fatídica también sí sí dame un segundito y te voy a preguntar de algo porque me hiciste así dale dale yo también acá tengo una copita volví ahí estamos lo de Cromañón fue te cuento la historia con el clínpo si hay tiempo te la cuento lo que vos quedas no hay problema se acercaba el verano y yo estaba trabajando en la producción de Charlie García ya solista en esa época y Charlie sirve de vacaciones no sé a dónde y no iba a vivir bueno va a ser un mes tranquilo enero entonces se me ocurrió de un viejo eslogan de los de los Doors que decían sexo beer sexo droid rock and roll entonces se me ocurrió ah no esto es así perdón me llama un amigo mío que trabajaba en rock and pop cable rock and pop tv después se transformó en quiero todavía era Griezmann el dueño del imperio y me dice che negro tenemos un problema le pautamos publicidad a un tipo que tiene un bar que se llama pelvis tiene una cadena de 4 o 5 bares donde las minas que te atienden están en tanga bueno vamos a tomar café todos los días le digo no me dice que el tipo nos está haciendo un canje de publicidad con y paga con un show con varios shows de las minas después de las 8 de la noche cuando se transformaba en un show bizarro de minas bailando en caño y todo eso cada bar y me dice ¿por qué no te inventas algo? porque tenemos que hacer plata a la publicidad una cosa que nos den canje no sé 500 zapatillas que vamos y las vendemos y otra cosa que nos den canje 6 bailes de mina yo te digo déjame ver que puedo inventar y lo voy a ver a Mar Chabán para hacer mente y le pongo esta idea ¿por qué no hacemos una serie de baile en enero que se llamen sexo birra y rock and roll bien una masacre de música desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana y en el medio el show de las minas como una traición digamos y difundir eso si me parece un show que todos armamos una reunión y lo cocinamos hablo con mis amigos de rock and pop y me dicen si, si, dale, dale es más tenemos el apoyo de rock and pop cable la radio rock and pop y rock and pop tenía un canje que se había perdido que lo tenían guardado que no lo habían usado en el CID Clarín de varios avisos dice ya estábamos cubiertos vos conseguís las minas que vayan sí fuimos hablamos con el gerente este de este peli le explicamos cómo sería el canje y el tipo lo único que nos pidió es que haya una combi para trasladar a las minas de uno de los boliches a cemento y una vuelta para dejar la mina en banda bueno, está bien ningún problema se negoció el tema de la combi había que hacer el trasto con Omar y Omar andaba en Kilomob porque tenía conciertos en cemento pero cierto con Mañón hasta que arreglamos que el 30 de diciembre a las 7 de la tarde nos juntamos todos en la oficina de Cromañón bien el día que tocaba que llegaron la segunda fecha exactamente fue la gente de Rocampop la gente de Rocampocable fui yo y Chabán y nos juntamos y empezamos la discusión quién paga la seguridad quién paga el impuesto a no sé qué corno quién cosa de ahí de acá fue una tarla común que yo la tengo todos los fines de semana con cualquier teatro pero se alargó la tarla mientras tanto Callequeros terminaba la prueba de sonido y el público quería entrar después había no sé 5 cuadras de cola impresionante sí digo ché es como gente de otro tipo es más yo tengo un amigo de la infancia que es empresario de computación que su secretaria era la esposa del manager de Callejero y me la encuentra en la puerta le digo qué haces la piba me invitó que venga a ver el show de la banda del marido y me presenta el marido en la vereda cuando íbamos a entrar ahora que está le digo yo tengo lugares grandes para llevar el show bueno me da el teléfono fíjate que podemos armar y yo tenía un lugar menos mal porque si no yo todavía estoy preso yo tenía el galpón abremate de la universidad de Lanús que entran 4.000 personas pero el techo es de lona ah claro 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 menos mal que no llegó no claro terminamos la charla con Omar y ya estaba entrando el público entonces Omar nos dice quédense a ver el show después brindamos porque ya va a ser 31 subimos a lo que es el Salón VIP y veía que acá venía más gente y yo ya me estaba ahogando de calor y le digo che le digo a mi amigo porque no vamos a tomar algo y volvemos después del show si a mí no me gusta la banda perdón a los que les gusta Callejero pero a mí musicalmente no me gusta entonces no me iba a bancarme dos horas pido disculpas y gustos son gustos por favor eso dijo una viejita estaba cosiendo un condón putos son gustos entonces esperamos que nos íbamos bajamos de ahí y lo encontramos Omar que iba caminando a la mesa de sonido para anunciar que entren como se hace siempre entre los anuncios no tirem en gala decía también cuando llegamos a la puerta llega un remis que baja Raúl Villarreal que venía de Cemento con la recaudación del concierto que vio en Cemento que se van bueno vuelvan después vamos a tomar algo bueno bueno no fuimos nos separamos con mi amigo para encontrarnos tipo 12 de la noche para volver y yo fui al cine yo estaba con un amigo y fui al cine cuando salgo del cine paso por un bar y un televisor que dice ingenio en bailanta de 11 la placa roja de crónica esa la vio todo el mundo 11 muertos me vi en el locutorio y lo llamo a mi amigo en esa época todos teníamos celular pero usamos el locutorio porque era muy caro llamarse celular entonces lo llamo le digo che viste que parece que se prendió fuego la bailante que está a la vuelta de Cromañón vamos para allá dice nos encontramos en la esquina de la perla en diagonal de Cromañón llegamos a nos encontramos en la esquina a la media hora en plaza 11 era un operativo militar un volante a carpas bomberos sirenas que llegaban y guardia de infantería era una cosa y ahí nos dicen que el incendio no fue en la bailanta sino en el boliche roquero de la vuelta y que había más de 100 muertos sí entonces tratamos de acercarnos como pudimos y me entero de que la chica la mujer de la secretaria de mi amigo había muerto allá adentro y que la gente del VIP estaba toda muerta donde estábamos nosotros claro mirá vos porque fue que no fue por el fuego fue por el el aire tóxico del de las acústicas que los agarró todo adentro y después bueno empezaron los problemas de que pasó con la puerta porque una puerta tenía candado porque bueno una puerta tenía candado porque había 4 mil tipos de orienta gratis y la guardia de infantería dijo nosotros no lo podemos no le podemos pegar aseguren las puertas y fue y le pusieron un candado por fuera encima no por dentro bueno había una salida de emergencia que salías a la calle Rivadavia por el sótano de un hotel que era de la misma propiedad y nadie avisó que esa salida estaba abierta por ahí salieron los músicos ahí se hubieran salvado el 80% de la gente y bueno esa fue la desgracia de Cromañón que lo vi bastante cerca volvemos a lo que a lo que charlamos al principio cómo es cuando los planetas están alineados y cuando uno más o menos si yo me hubiera quedado para ver la banda hoy estaba muerto con mis amigos de la radio es más casi todos los 30 todavía con uno o dos nos juntamos y festejamos que nacimos de nuevo casi todos los 30 de diciembre claro claro qué barbaridad qué loco bueno Jorge yo la verdad que por mí si quería estar estaré en la mañana charlando no sé el tiempo que tenés pero no voy a publicitar el concierto del sábado sábado 20 de agosto auditorio del grano 21 horas acusticazo 50 aniversario Lito Nevia Raúl Porchetto Ricardo Soulet Roque Narvaja Miguel Crochí Adrián Barr Aníbal Forcada Viquingo Martínez Majo Castro Miguelón y Santiago Ibaina casi 3 horas de acústico conmemorando los 50 años de aquel acusticazo de 1972 auditorio Belgrano Cabildo Iberrey Loreto 21 horas espectacular bueno y te agradezco enormemente me voy a dedicar a hacer tanda publicitaria también con un poco más de entrenamiento me sale totalmente bueno Jorge querido te agradezco enormemente esta charla gracias a vos por la invitación espero que alguien la escuche y después me insulte pero bueno no no esto después yo lo edito y también va mi programa que sale el sábado que es la guardia del rock también nosotros estamos en Radio Rivadavia que va también para Tunisian para Mendoza y ahí salimos para el mundo que se yo bueno bueno después mando una copia editada dale como no perfecto dale muchas gracias por la invitación por favor nos vemos un abrazo un abrazo chau 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 Gracias.